...entrevista en la que Emanuel Darío cuenta su vida y testimonio de gente que lo ha conocido desde el año. Y lo recordamos hoy porque, como todos saben, en estos días se cumple un triste aniversario. Veinte años. Veinte años ya de un trágico día en que Emanuel Darío comenzó a cantar en público. Cuando te veo, me nace corazón. Cuando te veo, también me nace. Qué suerte, qué suerte. Con esta canción ganó el premio de la Sociedad de Cardiología. Yo soy el que mejor conoce a Emanuel Darío. He sido su representante, su representante de todos estos años. Lo que más me aprecia de sus canciones es su riqueza en concepto. Bueno, en concepto de mil porcentajes, ¿no? Pero los que mejor conocen y completan a Emanuel Darío son los más jóvenes. Sobre todo los de cuatro a seis años. Yo nací en el seno de una familia muy humilde, en caseramos muy pobres y tuve que empezar a trabajar siendo muy pequeño. Desde entonces ya continuamos con las canciones. Bastante geniales, la verdad. Y uno de mis primeros trabajos fue en un puestico de venta de frutas y verduras. Y una de mis primeras canciones recuerdo que decía algo así como... Vuelvo a ti tras larga espera, pera jugosa a la joven. Y una de mis primeras canciones quería la mercancía. Era pera. Ven a mí, de mi mano, tómate, tómate, tómate. Y esta lluvia a mí me empapa. Lluvia. A veces me chocaba. Pero bueno, soy lo que soy. Qué llegada de llegar. Tengo el éxito que tengo gracias al apoyo de tanta gente que ha creído mi talento. Por ejemplo, en casa siempre tuve el apoyo de mis padres. Ay, mis padres. Nosotros somos los padres de Manuel Darío. Y yo soy la madre. Perdón, es que es la oscuridad. Nosotros somos los padres de Manuel Darío. O sea, si me mandan a decir ya cuando chiquito, pobre, me decía. Bueno, para mí siempre va a hacer cosecito, ¿eh? No, Manuel Darío, como le dicen ahora, me decía. Mamá, mamá, me encanta tocar la guitarra. Cuando sea grande, quiero ser cantautor, cantautor, me decía. En ese entonces era un sueño imposible, claro. Sueño imposible. En casa nadie podía volver. ¿Te acuerdas mi hermano cuando cumplió 15 años? Ah, no, 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 no. Sí, se la noté y la regalé. Sí, mi viejo siempre me comprendieron muchísimo. Mamá es la de barra. Ella me decía, Josecito, porque me llamo José. Manuel Darío es mi pseudónimo. Manuel Darío, como el poeta. En las rimas de Beckett. Y yo que la llevé al río creyendo que era mozuela. Ser o no ser es una cuestión y tantas otras cosas. Hubo mucha gente que creyó en mi talento, como la señorita Cristina, mi primera maestra. Ella también confió en mí. Manuel Darío, era un niño muy especial. Ya de pequeño se destacaba entre los demás. Era muy burro. La señorita Cristina siempre creyó en mi talento. Jamás me reprochó que faltara clases. Es más, me pedía que faltara. ¿Cómo lloró cuando le practicé mi primer grado? Pobrecito, pobrecito. ¿Cómo sufrió? Jamás lo pudo superar. El primer grado. La primera maestra, el primer amor imposible. Y así fue. Ella siempre fue enamorada de mí. A pesar de la diferencia de edades, yo era mucho mayor. Pero justo cuando tuve que pasar el segundo grado, tuve que optar. ¿La música o seguir con mis estudios? ¡La música! ¡La música! La señorita Cristina me impulsó a seguir con la música porque creyó firmemente en mi talento. Al principio fue muy duro. Pasé hambre. Pero después pude vender algunos discos. Después vendí la radio a mi papá. Y a leerlo. Una de mis primeras canciones fue. Esa mujer me hace sufrir. Todavía hay gente que la recuerda. Sí, es que hay gente muy rencorosa. Esa mujer me hace sufrir ante su vista. Quiero hablar en ley, no puedo. Quiero hablar en ley, no puedo. Esa mujer me hace sufrir. Esa mujer es mi dentista. Esa mujer me hace sufrir. 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 Tiene muy clara sufrir. Sus canciones tristes son para el gato. En cambio, sus canciones alegres también son para llorar. Al principio los críticos no me comprendían, pero ya poco se fueron acostumbrando a la calidad de mi tradición. Sin ir tan lejos, el crítico en la caseta del espectáculo, elogió la cantidad y la calidad de mi tradición. Dice que en su obra la cantidad no va en desmedro de la calidad. Todo lo contrario, va en desmedro. Su capacidad de producción es asombrosa. Trabaja constantemente como si no pudiera dejar de componer. Y si no se pregunta, ¿no podría dejar de componer? Te quiero más que a mi vida. Pero si mi vida eres tú y yo te quiero más que a mi vida. Quiere decir que te quiero más que a ti misma. Es filosófica esa canción. Yo no la entiendo. Con la siguiente canción conquista el público de los Estados Unidos. Enamoré en Ohio, a lo lejos canto un gallo. Chalalalala, me llamo chacha de Texas, porque te vas y me dexas. Chalalalala, pero la mujer de Nevada, es la más acasiana. Chalalalala, la mujer del Connecticut, es la más eclectical. Y la mujer de Utah, también. Sí, 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 pero claro que me acuerdo de ese muchacho. Él vino a verme a mi consultorio. Yo soy psiquiatra. Realmente lo encontré muy mal. Estaba muy trastornado. Sí, y justo en el momento de mayor éxito de mi carrera, cuando todo me iba bien, había conquistado a los Estados Unidos. También había conquistado a los de América. Era una cosa horrible. No comía, no dormía. Me sentía vacío por dentro. Eso porque no comía. Pensé que me estaba viviendo loco, que era un caso de asma o doble personalidad o algo así. Pero el doctor Pérez Osorio me tranquiliza por completo. Doble personalidad. No, no, para nada. Él no llegaba ni a una personalidad. Vean, mis tratamientos consisten en una primera parte, en muy sencillos ejercicios para poner la mente en blanco y no pensar en nada. Sonido de la mente en blanco y no pensar en nada. No, no. No.